Bien, volvemos luego de la pausa para continuar revisando informaciones, pero desde otro ámbito. Vamos a conversar con el invitado del día en una interesante entrevista, ya la va a ir viendo. Estamos junto a Jonathan Rojas, quien es estudiante de Ingeniería de Ejecución en Agronomía del Instituto Profesional Agrario Adolfo Maté, en nuestra ciudad de Osorno, con quien vamos a conversar. Y primero que nada, agradecemos la presencia de Jonathan junto a nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy a gusto de poder estar acá. Perfecto. Vamos conversando entonces. Lo que queremos es ver también un tema importante, porque les cuento que Jonathan está dentro del programa especial para trabajadores, que es importante conocer en torno a la gente, por ejemplo, que desea ampliar sus conocimientos. Y desde ese punto de vista, Jonathan, cuéntanos un poco. Tú, hablamos antes de ello, tú no eres de acá. Tú llegaste de Santiago a la Comuna de Río Bueno. No, claro. Yo la verdad que soy de Santiago. Llevo aproximadamente unos 5 años acá en la Comuna de Río Bueno, en el cual me desempeño trabajando en el rubro frutícola. Y salió la oportunidad de poder ingresar a estudiar en el Instituto Adolfo Maté para compatibilizar trabajo y estudio en el programa especial. Cuéntame un poco, partamos desde el inicio. ¿Cómo te enteraste de esta posibilidad de poder estudiar? Un tema que ya lo vamos a ver adelante también. No es fácil trabajar y estudiar, pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo te enteraste? Me enteré gracias a las redes sociales, volantes también, y por ahí fui investigando un poco más. La decisión no fue fácil. Tuve aproximadamente dos años con las ganas y la intención de poder ingresar a estudiar en Adolfo Maté. Más o menos pensando, porque también es un tema o un desafío muy importante el estudiar y a la vez trabajar. Sí, es un desafío súper importante. La verdad que no es fácil, no es fácil. Es algo que lleva mucho tiempo trabajar y estudiar. Estar comprometido en el trabajo y a la vez con los estudios poder compatibilizar ambas cosas es muy complicado. Y cuéntame, una vez que ya tomaste conocimiento y entraste, ¿cómo ha sido este proceso de poder ir mejorando? Tú me señalabas, venías de un liceo técnico y esto te da la posibilidad de ir mejorando y ampliando también tus horizontes laborales y por otro lado también el conocimiento. La verdad que la institución me ha ayudado bastante a crecer como profesional y como persona. Todo gracias a su grande docente. La verdad que nosotros los estudiantes nos debemos a los docentes y los docentes que tienen el Instituto de Adolfo Maté son excepcionales. ¿Cómo es esta compatibilidad? La gente muchas veces se pregunta, de repente más de alguien nos está mirando y dice quizás me interesa esto de compatibilizar el trabajo con el estudio. La verdad que es difícil, es muy difícil. Como te comenté hace un momento, requiere mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de esfuerzo, de compromiso. La complicación viene directamente que tenís un trabajo el cual tenés que llegar toda la semana y después poder volver a estudiar, digamos, el día viernes y sada. Pero me imagino que también hay una etapa importante con los compañeros que van, que te acompañan. Tú, obviamente, estás junto a otras personas que son trabajadoras y que están contentos de realizar este estudio. Claro. Lo enriquecedor, la verdad, la experiencia que puedes compartir con tus compañeros. Todos estamos en distintas áreas. Algunos ganaderos, otros frutícolas, otros apicultores. Y eso es súper enriquecedor. ¿Y cómo ves el desarrollo también desde el punto de vista académico profesional? Cuando comenzaste, me imagino, conociendo un poco el tema, pero ahora, porque comenzamos también, ahora ya avanzando en el tiempo, me imagino que se van descubriendo otras áreas importantes que yo creo te gustan también. Sí, la verdad que ha sido súper importante. Yo, como te comenté, trabajo en el Ruf Rutígola y actualmente quisiera seguir surgiendo y quisiera seguir estudiando, de hecho, y poder sacar alguna carrera agroindustrial o una ingeniería civil que no es menor. Tú me señalabas, estabas en, ¿en qué año más o menos de la carrera? Cuarto año. ¿Y son más o menos? Cuatro años. Son cuatro años, o sea, ya estamos al último, ya estamos quemando etapas y terminando. Estamos casi saliendo. Mirando, yo siempre miro un poco hacia atrás y viendo cuándo entraste. Me imagino orgulloso también de lo que has podido lograr hasta ahora. Sí, el orgullo como persona, eso es súper gratificante. Cuando termina, cada proceso es difícil y cada inicio es difícil, al igual que cada final, digamos. ¿Y costó mucho desde el tema académico, por ejemplo? La verdad que no tanto. Ya, perfecto. No tanto, sí, porque he tenido alta experiencia, bueno, ya trabajo en el rubro hace mucho tiempo. ¿Cómo consideras tú estos programas especiales para trabajadores? Una oportunidad importante. Es una oportunidad importante, lo invito a que la aprovechen. Es difícil, pero se juega. Y en el trabajo, de repente, si alguien, por ejemplo, nos ve hoy día y de repente dice, a mí me interesa. ¿Cómo lo consejerías? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser parte de estos programas? La verdad que, primero que nada, estar inserto en el rubro laboral, idealmente agrícola, y cumplir con algunos requisitos que sería certificado de enseñanza media y ojalá tener un contrato vigente. Conversamos anteriormente, tú me señalabas, y creo que muchas de las personas que nos ven también comparten que es un poco complicado el trabajar y estudiar, pero me imagino que también la institución da también algunas facilidades para que puedan cumplir con lo que son las normativas en materia académica. Sí, la verdad que... Les ayudan también. Sí, nos apoya bastante. Yo, la verdad que tuve la suerte de tener un apoyo suficiente de la institución, porque mi trabajo demanda estar, digamos, en un momento cuando ya estás estudiando, ¿no? Entonces, ahí tienes demasiadas facilidades como para poder suplir eso en otro horario o qué sé yo. La verdad que el apoyo es fundamental ahí de la institución para poder compatibilizar. Y en este tema de lo que uno está, porque tú me decías que estabas de cuarto año, de lo que uno está o quiere que comience y termine, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es lo que ves a futuro una vez que ya puedas concluir con tus estudios? La verdad que mis aspiraciones es seguir estudiando, poder compatibilizar lo que ya estudié acá en el Instituto de Alfa Matei, seguir estudiando relacionado a lo mismo, ojalá sacar una agronomía con la licenciatura y luego una ingeniería civil. Perfecto. Entonces, me imagino que estás bastante contento hasta el momento en lo que estás desarrollando, porque ya te queda prácticamente nada. ¿Terminas este año? Sí, termino este año. En enero ya damos nuestro examen de grado. Y nada, súper feliz. Súper feliz de haber terminado y haber concretado estos cuatro años con una buena conclusión, digo. Y al inicio comentamos que tú llegaste de Santiago con familia, llegaste solo. ¿Cómo fue? Llegué solo. Solo. Llegué prestando un servicio, me ofrecieron un trabajo, el cual me ha agradado las condiciones y pude quedar trabajando ahí y en el actual puesto que tengo, digamos, desde los cuatro o cinco años que ya estoy acá. Y otro tema que con este me surgía también para consultar, porque un tema es el trabajo, que es un tema importante y que obviamente hay que compatibilizar con los estudios, pero otro también me imagino los viajes, desde la comuna de Río Bueno, región de los ríos, hasta lo que es la ciudad de Osorno, donde se ubica el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, en la región de los lagos. Aunque si bien es cierto, quizás las distancias puede que no sean tantas, me imagino que hay que compatibilizar también eso para llegar a tiempo, por ejemplo, a clase. Sí, la verdad que es súper difícil. Usar a las seis de la tarde el trabajo, que es lo habitual, y poder llegar a las siete, porque el horario de entrada a las siete, eso es lo complicado. Es lo complicado porque tenís, si bien, claro, en vehículo te demoráis media hora, pero tenís que sumar el tiempo de la ducha, el tiempo de poder arreglar tus cosas, y eso es complicado. Muchas veces a lo mejor llegas cinco minutos tarde o diez minutos tarde, y eso es crucial en el apoyo que tú me mencionabas a la institución. No es menor. Y en ese tema es muy importante también porque ir viendo este tema, tú lo señalabas a las seis, con clases a las siete, de repente hay gente que a lo mejor no quiere seguir avanzando, por así señalarlo en tema de sus estudios, pero es un tema que, por lo que vemos en ti, es factible de realizar. Es un tema que no cuesta tanto el poder contabilizar, tanto el trabajo y los viajes. No es un tema de estar, sino es un tema de atreverse. Claro, es un tema de compromiso. Netamente compromiso. Tú tienes que querer hacerlo y tienes que hacerlo. Es lo que uno se compromete con algún objetivo, uno siempre se va planteando metas durante su vida y lo importante es ir concretándolas. Y eso es enriquecedor como persona y te ayuda a crecer como persona y como profesional. Y la familia, ¿cómo lo toma también? La familia, la verdad que es súper bien. Súper bien, mis padres están todos en Santiago y ellos sumamente orgullosos de que puedan continuar estudiando. Como te comenté en el principio, es una decisión difícil. No es fácil porque requiere tiempo, requiere compromiso, requiere un recurso monetario, ¿cierto? Y no puedes dejar de trabajar porque tu recurso monetario es el que te ayuda a sustentar, digamos, de alguna forma, el poder estar estudiando en la institución. Claro, no son temas fáciles, pero, insisto, como tú lo indicas, se pueden llevar. Pero me imagino que la familia te va a acompañar en este, ya, el último proceso, ¿cierto? Sí, claro, están cordialmente invitados, ya han tenido los pasajes comprados, así que, nada, con todas las ganas y tratar de terminar bien. Con honores, me imagino, saliendo. Sí, yo también les espero lo mismo. No, perfecto. Es un buen tema y, como señalamos a la gente que está junto a nosotros, es un tema bastante importante, sobre todo por la experiencia de vida que tiene Jonathan Rojas, quien es estudiante de Ingeniería y Ejecución en Agronomía del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei. Lo indicamos, quizás alguien se está juntando junto a nosotros a esta hora. Él es estudiante, pero también es trabajador, porque es parte del programa especial para trabajadores. Y vamos a consultarle también otro de los temas que tiene relación con lo que es el estudio. Me imagino que hay que aprender una serie de temas que, a lo mejor, ya no estaban en la memoria, que hay que refrescarlos, ¿cierto? Claro que sí. Sí, la verdad que es importante poder argumentar lo que uno está haciendo en su trabajo y qué mejor que con una carrera agrícola, que es lo que realmente uno está inserto laboralmente. Hay muchas técnicas y hay muchas... Ahí uno aprende la ciencia de la ciencia, de por qué, el por qué del por qué. Y este tema de programa especial, de hecho, para trabajadores en el área agronomía, ¿te da esas facilidades, te da esas herramientas? Sí, me da esas facilidades. El Instituto de Orfamateria, aparte, cuenta con hectáreas, digamos, en las cuales tú puedes practicar y qué mejor practicarlo en el instituto y después llevarlo a la realidad en tu trabajo. O sea, lo bueno es que, como tú nos indicabas anteriormente, desde Río Bueno llega y puedes desarrollar todo lo que necesitas al interior del instituto, que es un tema que, me imagino, también se agradece para no estar constantemente en cambio, porque te va a cansar algo también un poco el viaje. Sí, sí, la verdad que es agotador, es agotador, pero sumamente agradecido. Esto, como te dije, es gratificante. No hay mayor orgullo que sienta uno que poder terminar o concretar alguna meta que se fijó. ¿Y cuántos más o menos compañeros tienes en lo que es la carrera? Mira, en el año que yo ingresé, partimos alrededor de 23 compañeros y ahora podemos decir que vamos a terminar 15. Ya, perfecto. Van partiendo, como pasa en todas las carreras, con un grupo importante y algunos van quedando atrás por un tema de ramos hasta poder concretar. Pero son más o menos 15 nuevos profesionales, trabajadores y también estudiantes que están en Ingeniería de Ejecución y Agronomía que pueden ser entregados para la comuna. Perfecto, me imagino entonces orgulloso de ti mismo también. Sí, es un momento orgulloso. Un momento orgulloso y feliz. Muy contento por poder ya casi estar terminando y terminar de la mejor forma. Y un saludo también a los profesores. ¿Portan bien los profesores? Sí, la verdad que ahí tengo un punto importante. Los profesores son sumamente excepcionales. Tienen docentes muy buenos y eso es lo que le da en parte también la categoría del instituto. Sí, eso es bueno porque cuando uno estudia, viene desde el colegio, encuentra también con profesores que son ya de materias superiores, pero ustedes son trabajadores, que ya tienen cierto recorrido y que entran ya con cierto conocimiento también. Imagino ahí también se da un feeling importante. Sí, se da un feeling importante. La verdad que el profesor se apoya muchas veces en la experiencia que uno tiene porque si bien muchos de estos profesores están insertos en el mismo rubro laboral, pero nosotros traemos otra experiencia desde otro punto de vista. Tú sabes, la perspectiva es súper importante. Perfecto. Ahí estamos entonces. Ya vamos a ir culminando para continuar también con las informaciones, pero antes de irnos, esta espectacular historia debida por parte de Jonathan Rojas y le vamos a dar las últimas palabras. Jonathan, ya para despedirnos, me imagino alentar a la gente que te está viendo, que es trabajadora, participar de estos programas especiales para trabajadores porque son buenos, porque se realizan. Imagino también son contentos al final cuando ya ven que este proceso va culminando. Sí, la verdad que los dejo cordialmente invitados a seguir estudiando, prepárense. Hoy en día la vida no está fácil. Hay que seguir preparándose, perfeccionándose y la institución es una muy buena institución, como toda institución, tiene sus procesos contra, pero aprovechen los grandes docentes y los grandes profesionales que ahí se encuentran. Perfecto. Ahí estaba entonces junto a nosotros Jonathan Rojas, quien es estudiante de Ingeniería de Ejecución en Agronomía del Programa Especial para Trabajadores, con quien conversamos, un tema bastante importante. Siempre es bueno el tema de la educación, siempre es bueno el tema de perfeccionarse, pero también hay que destacar cuando uno trabaja y a la vez estudia, porque es bastante importante. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver de inmediato para continuar revisando también otras informaciones. Gracias. Gracias. Gracias.